Esta tuneladora tiene una longitud de 125 metros y pesa 2.200 toneladas. Viene de Alemania y su objetivo es perforar un túnel de 7 kilómetros que permitirá unir las líneas de alta velocidad entre las marileñas estaciones de Atoche y Chamartín. Hoy ha comenzado este ambicioso trabajo, decisivo para la alta velocidad de toda la península. Así lo asegura el ministro de Fomento, José Blanco. Esta mañana iniciamos la gran vía ferroviaria del siglo XXI. La gran vía de alta velocidad y de las modernas comunicaciones en nuestro país. Constituirá una arteria de transporte de última generación, clave para mejorar la eficiencia del sistema ferroviario. Y por ser este túnel la gran arteria de comunicación por tren, la tuneladora ha sido bautizada con el nombre de Gran Vía. Es también el homenaje a la calle madrileña que estos días celebra su centenario. El futuro túnel ferroviario entre Atoche y Chamartín supondrá una inversión de 206 millones de euros y estará finalizado en un año. Su apertura permitirá conectar las líneas de alta velocidad con origen o destino a la mitad norte con las de la mitad sur de la península.